muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de god of war ragnarok y hoy seguimos capítulo 5 en el cual hemos llegado a anid a velir vale y tenemos que buscar a durlin en la en una taberna pero cuando hemos llegado todo el mundo pues ha salido huyendo de nosotras esa es una estatua de odin parece que aquí lo quieren mucho o lo tienen donde hay una fucking estatua de odin la verdad es que no se paga una mierda pero toco hachazo en la cara vamos a por ti mamá y bueno pues me mostraría sorprendido también pero ya sabía que veníais o algo para vosotros ok y síndicas de aquí supuestamente no quería venir verdad qué ocurre enano me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del dragnarok ah si estas piedras pudieran hablar pero entonces tendrían boca una asquerosa y desagradable te importa que le eche un vistazo a tu arco venga todo para ti tendrías que haberlo cambiado hace mucho aprovechar la sensibilidad estructural de ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que llevo ya mucho tiempo intentando aplicar gracias por probarlo al fin que va a ser esta vez vamos que tú puedes venga ciencia para mí lo mejor es ver echa el ñordo ya echa el ñordo echa el ñordo es que alfa es que alfa un caldo no se fía es y alfa bueno desde luego no esperaba que molestaseis a la mitad de los bichos de mí cómo iba a saber yo que estaría no cuidado a la derecha ya estaría vestirando cuenta esta vez flanco derecho eh eh ¿cómo está? ah 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 venga ¡ciel pa! ah 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 vale venga hablemos de Durlín a ver, espera, espera, antes Cindy ¿sabes dónde está la taberna? ah pinta de haber usado alguna vez una sucia taberna aunque la cloaca que acabáis de perforar parece prometedora para vosotros llevará al otro extremo de la ciudad por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta oh vale ¿entonces todo esto es por culpa nuestra? ¡ah claro! el poder de Odín en este reino es tan fuerte que se considera una amenaza a los forasteros la verdad es que me cuadra con Odín sin duda vamos vamos a tu servicio más que gustarle es que le temen vamos eh a ver scurge intrépido se puede fabricar no esto se puede mejorar a ver, ¿se puede mejorar esto? no pero esto sí vale, nos sube la fuerza y este nos sube la fuerza hombre me quedo con este, ¿no? vale, para este ya necesito más cuero pero este se puede también con cuero, ¿no? pues venga, va ya 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 está y de cuerpo ¿qué te puedo hacer? se puede mejorar y se puede mejorar vale, se puede mejorar eh ¿qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? la utilice bueno pues a ver si esta te dura un poco más no lo haré ah, vale, que me voy a ir sin plata ya, ¿no? bueno, pero, oye si es cierto que los guardabrazos los tengo que mejorar va a subir bastante la fuerza cuidado bueno vamos a seguir mucha suerte se considera una amenaza a los forasteros ¿para proteger a los enanos? eso parece, pero conociendo a Odín seguro que hay algún motivo oculto bueno, en este lado también están escondidos el poder de Odín se respira en el ambiente en este reino pero no hay cualquier espantillante no somos una amenaza ¿por qué escondernos? resistid y daréis ejemplo para mantener al resto a raya el afán de supervivencia vence a la valentía hasta de los seres más fuertes el miedo nos mantiene a salvo detrás de ti, cuidado vamos vamos ¿dónde está? vamos los putos enanos estos chiquitines quieras que no tocan mucho en las narices parece un artefacto de la resistencia enana una bomba incendiaria de la jefa activista anti Odín durante la rebelión de Durlin era muy ingeniosa hasta que decidió usar métodos menos sumiles puede que Brock esté interesado en recuperar esto estará mejor en su poder que por ahí oye, ¿y si le disparo? oye, ¿y si le disparo? ¿y si le disparo? puta no sé dónde pero algo he oído bueno, voy a hacer una cosa esta es la plaza otra vez, ¿no? si, ahí hay un cofre que yo quiero abrir y bueno, la verdad es que me está gustando el juego bastante las cosas como son aunque ya es el quinto capítulo y lo podría haber dicho antes pero... me está molando lo que veo y me está molando bastante a ver ¿cómo llego a ese puto cofre de ahí? podría hacer falta equipo especial para usar esto y uso esto pues nada, no se puede hacer nada ahí al menos por ahora, igual luego se puede volver y alfa vaya, Sindri no bromeaba cuando hablaba de sensibilidad estructural bueno, esto sí se puede apartar pero no que ahí tiene pinta de que hay vida y una grande además esto promete, ¿no? se parece menos a una casa si está aquí, quizá deberíais dejarme hablar a mí bueno, no queremos asustarlo tú eres grande como un árbol y llevas una cabeza cercenada en la cadera no me ofendo hombre, no deberías, es la verdad muy bien o sea, las cosas como son llevas una cabeza en la cadera y sinceramente no tienes una mirada de lo más amigable es que sí bueno, vamos a probar a ver si se ayuda hola mucho cuidado parece que hay intrusos por la zona oh, somos nosotros, creo ah, bueno, si estáis pensando en matarme al menos dejadme acabar esta canción esa alarma estaba en el tono perfecto solo estamos buscando a un amigo se llama Durlin bueno, los dos sabemos que eso no es verdad a Durlin no le quedan amigos pero si eso es todo salid por ahí detrás y encontraréis el puesto de seguridad al otro lado del río solo os pido que no nos causéis problemas a los demás y ya que estamos en este reino quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿cuál? luego hermano bueno háblame de ese desastre los equipos de la bahía ¿por qué no le preguntas a la calavera? cabeza, tengo piel pero tiene razón cometí un error me gustaría que lo zancásemos al servicio de as favores ¿qué tengo que hacer? cierra las plataformas mineras vale, eh... no, esa es la tienda esa es la senda oh, vale pues está dando manos por culo para lo que hemos recorrido que pinta que va a parar no, no, nos hemos ido en la dirección contraria quita, quita, quita que es por aquí que es por aquí chaval venga, va pues nada ahí te dejo tú no eres de orden, ¿no? pues que te den por culo ah, por el siguiente por cierto, ese instrumento que está haciendo daño en los oídos así que si dejamos de escucharlo lo siento, una cosa más bueno, estos son regalos que os entrego así que yo no debería sentirlo y vosotros deberíais dar las gracias toma, tened mucho cuidado vale, y eso es... es precioso gracias, Indri sí que lo es, ¿verdad? también es muy útil con esto podréis encontrar todo lo que desee vuestro corazón ¿en serio? siempre que deseéis encontrar los sitios a los que tu padre y tú decidáis visitar juntos sí es una brújula ah, pero muy bonita bueno, marchaos ya ala ese mob parece que nos teme vale mapa y brújula la brújula enana y el mapa pueden guiar a Kratos hacia sus objetivos púlsa el lado izquierdo del botón del paletáctil para saltar al mapa vale usa L para desplazarte por el mapa usa R para acercar y alejar el mapa vale puedes marcar ubicaciones en la brújula pulsando triángulo por encima de ellas púlsa L3 para centrarte en la posición actual y cambiar el marcador de mapa activo en el panel lateral muestra el progreso de la admisión actual abajo o arriba vale vale no he terminado de leerlo pero bueno me vale bueno vale, estos son los dos medales acceso místico bueno, esto es lo que hicimos la vez anterior bueno, vale vale así que al mapa aquí y aquí al al otro lado vale por cierto, me habéis ido diciendo en los comentarios muchos truquitos sabemos truquitos muchos botones y tal para poder usar vamos ahora cerca una marca a veces se me olvida así os lo digo así que yo lo agradezco por algún tipo de líder rebelde a mí no me parece que le siga nadie era esa es la palabra clave hermanito no debería de haber nada pero bueno miraremos porque siempre puede haber algo como se nota que es una casta de los enanos mira, más plata no, no voy a decir que no bueno y mi mapa ala pobre gato va a tener dolor de espalda mañana venga alejo antes he visto un muelle quizás haya alguna barca para llegar donde durme pues venga, pues vamos para allá vamos a ir mirando por aquí en las casejas por si acaso hay algo que nos pueda gustar por ejemplo este poto este poto si, este poto mi dislexia se ha añadido un acceso místico vale reino bloqueado actualmente vale por aquí podemos ir moviéndonos por los reinos verlas vale diría que ahora mismo estamos aquí así que al menos sabemos que aquí hay uno venga, aún tengo que ser abarca hay un edificio justo detrás de esas rocas a mi espalda quizá deberíamos ir por ahí quizá ah esos malditos trastos ¿qué pasa con ellos? el escald hace bien en echarme la culpa fueron idea mía si tienes tiempo están en la bahía justo al pasar este túnel vale vale vamos a verlo a ver una cosa ahora vale joder vale pero aquí no había vale ese es el acceso místico creo que lo suyo sería comprobar las plataformas de minería del lago a la derecha desde aquí se vislumbra en las chimeneas pero si no quieres explorar ahora parece que encontrarás el sitio de Durlin por esa puerta abierta a la izquierda vamos a hacer hoy lo otro que yo quiero pasar un juego al completo no hacer... bueno ¿a dónde vamos? podríamos prepararnos más antes de rescatar a Tir tú decides a ver coge esa gota de Eter eso parece ¿no? procede poder rúnico que vida a mente de rúnico en dos de forma permanente Nimir ¿de verdad fuiste tú quien hizo construir esas plataformas? Odín quería a los enanos bajo su control y yo bueno le convencí de que podría comprar su lealtad en vez de exigirla directamente una especie de acuerdo comercial eso sí que es una estatua sí ¿no? ahora vamos a hacer la misión ¿vale? yo quiero hacer al menos lo que viene siendo la misión de al servicio de Asgard oh ahí hay un cuervo de... ¿siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? sí ahí lo tienes chico venga va venga va vamos a ver que los he montado por aquí vale tenemos un acceso místico y por aquí hay un cuervo de Odín al menos al menos al menos me va guiando porque no sabía que había que tirar por ahí vale vale región oculta la torre de... vigilancia vale eh... todavía no hemos llamado al primer sitio ¿no? ni a este tampoco vale bueno no sigue aquí la isla próxima al geyser debemos recuperar la llave que hay allí para abrir esta puerta tenemos... tengo... que enmendar un horror del pasado no es veloz es veloz no 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 un izquierda no 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 Raúl ¡Vamos! ¡Ahora nos decimos! ¡Bien! ¡Ahhh!!! ¡Pa-pa-pa-pa! ¡Pa-pa-pa-pa! ¡Aaah! ¡Bien! ¿Qué estás haciendo? Aunque ya te habrá dado cuenta ¿Sí, no? Oye, que me he querido meter por lao Tenían pie de resolución, ¿verdad? ¿De quién me han servido? ¿De quién me han servido? Si me ha matado igual Espero que al menos Si vuelvo a empezar aquí Pues... No me lleves ese chasco Me da igual, venga, venga Malditos agujeros, drogura Hay que acabar con estos bastardos No muertos ¡Eres veloz! ¡Estás ardiendo! Aunque ya te habrás dado cuenta ¡Pum! ¡Te trato a ti! ¡Feliz mi los! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Let's go, motherfuckers! ¡Let's go! ¡Venga, va! ¡Vad a cocinar la emperatriz maldita! ¡Ah! ¡Por cagos! ¡Por venganza! ¡Sigue presido! ¡C Karl de Imb Wade! ¡Chista del caos! Vale, ya puedo mejorar entonces acos verano, por barrinos y experiencia Vale Yo aquí tengo el cuervo de Odin Al cual tengo que darle Un mazazo Vale Desde aquí yo pienso que le puedo dar ¿Para qué? Pues igual tiene que ser por aquí Otro espía con plumas menos Los ojos de Odin Ya la puedo Vale, bueno Pues nada No vamos aquí por ahora Ya tendremos que volver entonces Un prisionero Algo así A ver Voy a hacer una cosa Que es mirar Esas plataformas mineras sueltan un montón de humo Sí, ¿y por dónde se puede atracar aquí? Pues es la pregunta que yo me hago O igual Podría ir a ver a Odin Mimir Mimir, ¿cuántas historias has contado sobre Odin, Thor y todas las cosas malas que han hecho? Veamos cuántas podemos recordar Parece que a mi padre hay que refrescarle la memoria No necesito refrescar la memoria Invadieron nuestro hogar Sí, pero yo hablo de historia De la demás gente a la que han hecho daño Vamos a ver Ahora no Después Vale, ¿qué hemos ido antes por aquí? ¿Aquí está uno de los equipos? ¿Ves ese humo de ahí arriba? Allí es a dónde vamos A ver si podemos desactivarlo Vale Plataforma de minería ¡Puesadillas! ¡Puesadillas! ¡Por la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Puesadillas! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Con los pudos! ¡Cualpecitos de los huevos! ¡Por la derecha, hermano! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Puesadillas! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No tengo de antes! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡No te vas a dar la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Último enemigo! El equipo está repleto de materiales que nos podrían resultar útiles. Yo cogería todo lo que escupa. ¡Hasta que hemos conseguido ya! ¡Para! ¡Para! Aquí está. Esa, ¿no? Una nueva. Bueno, si acaso. ¡No! ¡No! La elección fue suya. Trabajar o morir no es una elección. Yo fingí. Eso que acabas de recoger es mineral de esbarca al fine puro. Al equipo ya no le sirve para nada, pero quizá los hermanos puedan fabricar algo con él. A mí me gustaría resolver el acertijo. Claro, no. ¿No? Hola. ¡No! ¡No! bueno, aquí está el otro falta la R creo que la R la han visto antes por aquí ah, no, la he visto lo que he visto de antes es el de ahí vale, donde coño está el R where are you fucking going ah, quírate que a ese también me lo tenía que agarrar vale solo queda uno donde nadie se está seguramente lo llevaré viendo todo el rato pero no lo voy a poner igual no está ni cerca igual está mucho más cerca de lo que pensamos no 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 una no no hay mucho que explorar no 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 que tuviera que entender las espadas pues hay para hacerlo explotar es que no había nada aquí eso ya está dado no sé que se va a ver por favor la mierda está un poco más lento al menos si no mato cuerdos pues nada no voy a estar delante de mis narices todo el rato pero no lo veo como no lo veo pues lo tengo que dejar el tercero está bien escondido seguramente delante de mis puñeteras narices pero lo han dejado bien atajo no 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 tengo que dejar que si no no me da tiempo esto de aquí no se puede accionar verdad nada no pues de lo pues no podemos hacer más ya no voy a hacer más que si no no vamos a terminar esta misión en la vida así que me rindo ya lo buscaré en otro momento descansando antes de visitar a Durlin anda coño este caso aquí vale necesito ir a esta de aquí ah puede ser carácter si vamos a hacer el lado siguiente corre los hice construir para extraer mineral para armas básicamente aprovechamos recursos que habrían ido a parar a los enanos desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes no lo sé pero tengo que intentar algo ahí ahí está y ahí tenemos a otra de las hay otra plataforma de minería en esta isla hermano ¿dueles el humo? ¿por qué aceptarían los enanos trabajar para los AS? es el meollo de la cuestión los matiste les me di detrás de ti cuidado ya está si a los enanos no les gustaba trabajar para Asgard ¿por qué no lo dejaron? para hacer que sus recién construidas forjas envenenaron la tierra de Svartalfein lo que hacía imposible cultivar comida tenían que comprársela a Asgard si dejaban de trabajar renunciaban a comer vaya que inteligente y cruel cuidado a la izquierda ahí está vale vaya una semilla de Yggdras y la Muspelheim ¿podría llevar hasta esa palestra que visitamos hace años? ¿qué te hace pensar eso? la ilusión supongo los lances de Surtur fueron bastante... divertidos era un entrenamiento ¿tú no te divertiste? en fin da igual deberíamos buscar la otra mitad de la semilla cuando esté completa veremos a dónde nos lleva bueno otro favor que se ha iniciado ¿hay que ir por otro lado? pongo o no vamos a ir por aquí a ver qué pasa mami hoy estoy sembradito que no encuentro una mierda y luego yo soy el que subo las gafas sé cómo subir las cosas no 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 ya podemos cruzar a la derecha no oh no 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 ok ok ya que se ha encontrado la otra semilla a mi también me gustaría subir las escaleras de esta forma creo que ya hubiese estado subiendo la voy a dejar es un veras engendrando arañitas como si se fuera a acabar el mundo para ella se ha acabado a por la vida detrás de mi izquierda a la derecha voy a golpe estás bien hermano a la derecha a la derecha a la izquierda a la izquierda menudo lío menudo lío puta vamos 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 no dejan de aparecer es un verde sirá engendrando arañitas como si se fuera a acabar el mundo para ella se ha acabado cuidado ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Sigue silenciando las hijas de bebra, la humedad deja al enfoque! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Planto derecho! ¡Ah! ¡Besidas! ¡Planto! ¡Postras avances, los huevos no me dejan en paz! ¡Joder! No dejan de aparecer Es un verbo, Sivan El que entrando arañizas como si se fuera a acabar el mundo Para ella se ha acabado ¡Claro! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Dengendro! ¡Izquierda! ¡Eso la he sentido! Joder, pero si intento esquivarte ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! No me paran de matar Me cago en la puta Me cago en la puta No dejan de aparecer Es un verbo, Sivan Encendrando arañizas como si se fuera a acabar el mundo Para ella se ha acabado ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Hermano! ¡Vaya golpe! ¿Estás bien, hermano? Es que las putas hundas Estas de los huevos No me permiten esquivarlas Tengo que ir para atrás Lo sé Pero mi instinto es ir para un lado Y para un lado no sirve No sirve No dejan de aparecer Es un verbo, Sivan Engendrando arañizas como si se fuera a acabar el mundo Para ella se ha acabado ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Curidado! ¡Curidado a la izquierda! ¡Curidado a la izquierda! ¡Curidado a la izquierda! ¡Mámonos, hermanos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Déjame la izquierda! Dios mío, chaval Vamos ya, a por esta Vamos a ir Y Sans, acabó Para los herreros de Svartalfain Crear un arma era algo sagrado Pero Odín solo quería todas las espadas posibles Lo más rápido posible Con cada recurso robado Y cada espada mediocre forjada Los enanos perdían un poco de ellos mismos Bueno, hemos conseguido un poco de El este de Nidavellir, ¿vale? De mineral de Nidavellir Que seguramente servirá para hacer algo chulo No, 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 no Vamos a ver, que queda ya Vale, que queda ese de allí Así que tenemos que volver No te equivocas, hermano Odín habría eliminado hasta el último enano de Svartalfain Si esas habilidades no eran para él No serían para nadie Qué cabrón Vale, bueno, es un... Es un brazo Bueno, ahí está la mina que queda La hago y terminamos el vídeo de hoy Va, ya lo vemos Venga, va ¿Hueles el humo? Hay otro equipo de minería aquí Hablas de tus actos con vergüenza Lamentas haber impedido que Odín los asesinara No Un cuervo menos Sí Seguro que podemos saltar por donde es el elevador Una grúa Gracias Va a ser que no Bueno, pues nada Me imagino que por aquí sí, ¿no? Tampoco Ese tiene que ser el lugar correcto Vale Ojalá así, ¿no? Ahora ya sí podré Lo voy a hacer así Lo voy a hacer así No Esos barriles Vuelo combustible Seguro que una chisosa Los haría explotar Pensaba que eran soldados Pero Ya veo que no Creo que podríamos atravesar el suelo desde aquí Si encontramos un lugar alto Que se pueda caer Yo, por si acaso, los voy rompiendo a todos los que vea ¿Sabes? ¿Qué onda que no sabe? Venga, va Y por aquí es por donde habíamos empezado Me sorprende que los enanos no apagasen los equipos Alguno lo intentó Los eingeriar lo usaron de escarmiento ¿Mataron a los enanos? ¿Y no los convenciste de no hacerlo? Sí Ah 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 Vamos ya, vamos ya. Joder. Pero creo que lo bueno es... Esto valdrá. Bueno, lo bueno es nada, porque... Vale, vale. Ya hemos conseguido esta guerra, lo que quería. Ya hay algo ahí por aquí. Ah, mira. Eso. Venga, va. Mmm, impresionante. Vale, apuntes como... Me temo que no llegamos ahí. Vale, ya sé cómo llegar. Sí, ahí está bien. No ha sido tan difícil. No, nada. Ya está bien. Está aturdido. ¡Cógelo! Impresionante. Se trata de tener cuidado. Sombra en lo alto. ¡Derríbala! Detrás de sus ciudadanos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Borta! ¡Borta! ¡Bien! ¡Bua! ¡Bien! 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 Es un comienzo. Un recordatorio. Y esa basura de Svartalfime que recogimos podría ser muy útil en manos de Brauk o Sinti. Pues entonces, ¿de qué nos estamos quejando, tío? Bueno, pues a ver. Yo lo voy a ir dejando aquí por ahora, ¿vale? En el próximo capítulo, pues nos vamos a ir para acá, ¿vale? Y continuaremos con Dordi, ¿vale? Así que, casters, lo dejamos joven. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, les haría un gran like. Si como casualidad de la vida que os suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si te pincháis, os suscribís y ya está. Fácil y sencillo para toda la familia. Y compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!